...del director, la mediocridad de sus vidas. Una marea de hombres grises acompaña a la soledad de Frank. Hombres anónimos, robots, repetidos, que desbordan la estación central. Se espacen por la ciudad, suben en los ascensores, llegan a sus puestos de trabajo, donde parecen guarecerse de anonimato en sus pequeños cubículos, como una imagen vívida de los hombres huecos del poema de él. Frank necesita la mirada de Maure para saber que existe y quizá para seguir creyendo que es un hombre, frente a la monotonía y la insatisfacción de su trabajo y de su vida. April, por su parte, realiza rutinariamente las tareas de la casa, contemplando su soledad. La casa del revolucionario Roald formaba parte de un sueño. Ellos, los Willer, eran una pareja joven distintos de los demás, que evocaban una casa también distinta. No eran vulgares, fontaneros, carpinteros. La señora Erin les presenta la preciosa casa del revolucionario Roald en una zona distinta con un bonito jardín. Hoy ese sueño se ha desvanecido y no parece que la casa sostenga sus fantasías. El día de cada uno de los Willer avanza. Frank busca reparar su maltrecho narcisismo en la relación con Maure, a la que puede hacer sus confidencias. Su padre también trabajó en nos. Cuando su padre le daba consejos, él solo pensaba, Por Dios, que yo no acabe siendo como tú. Y aquí estoy. Hoy cumple treinta años y siente que su vida es un fracaso, igual que siempre había considerado un fracaso la de su padre. Después de su encuentro sexual, Frank se despide de Maure. Has estado genial. April se ha refugiado en el pasado. Fotos y recuerdos que reviven antiguos sueños. Sabemos por la novela que los padres de April, ricos y frívolos, se casaron en un barco en medio del Atlántico. Al año se divorciaron. La madre de April, desde el hospital, depositó a la pequeña en casa de una tía. Vivió con distintos parientes a lo largo de su infancia. Sus padres la visitaban escasa y esporádicamente. Su padre se pegó un tiro cuando ya tenía doce años. Su madre murió un año más tarde en un centro de santificación de alcohólicos en la costa oeste. Ella odiaba a sus tías y solo amaba a aquellos padres brillantes y narcisistas que la habían abandonado pero con los que intentaba identificarse. La visita de Helen revive, en la película, revive los sueños de April. Helen le comenta que cuando les vio por primera vez al bajar del tren, sintió que no erais como los demás clientes, erais diferentes, parecíais especiales y los seguís siendo. April busca en sus recuerdos al tan con el que desearía encontrarse, al Frank Wheeler, la persona más interesante que había conocido. El recibimiento de April sorprende al Frank y nos sorprende a nosotros. April con sus dos hijos cantando cumpleaños feliz papayito. Hasta ahora los hijos estaban ausentes. Ni en la noche ni en la mañana han ocupado un lugar en sus vidas ni en la casa. La lluvia hablaba a la casa acompañando la intensidad del agua con que Frank desea lavar su cuerpo del encuentro con Mauret. April, excitada, eufórica, comunica su proyecto. En él ha estado pensando todo el día. Vender la casa, el coche, usar todos sus ahorros y marcharse a París. ¿No decía Frank que era el sitio donde le gustaría volver, donde merecería la pena vivir? ¿Qué nos lo impiden? ¿Ella trabajará en las agencias gubernamentales de Europa? Frank no tendría que trabajar. Tendrías tiempo para averiguar lo que realmente quieres hacer. Y cuando lo averigües, tendrás el tiempo y la libertad para hacerlo. Él habla de la gran mentira sobre la que se asientan sus vidas. Creerse especiales cuando son como todos. Se han creído la idea de que hay que renunciar a la vida y sentar la cabeza desde el momento que se tienen hijos. Cuando te conocí, dice April, no había nada en el mundo que no podías ser o hacer. Cuando me conociste, dice Frank, no era más que un listillo y un bocajas. April insiste, con todo su entusiasmo y su fuerza. Lo que tú eres está siendo anulado en este tipo de vida. Eres lo más hermoso y lo más maravilloso del mundo. Eres un hombre. Frank, transportado por la convicción de Aitling, por su exaltación, por su reconocimiento, participa plenamente de su entusiasmo. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener otra vida en la que ahora sí sean especiales, diferentes, sea un hombre? Han pasado 24 horas de la destrucción a la exaltación, de la castración, de la impotencia a la potencia. No hay nada que te propongas que no puedas llegar a ser. No me mires así, decía Frank a April, que le devolvía en su mirada su desprecio. La mirada de April es ahora un espejo que le devuelve una imagen llena de una vida exultante. La insatisfactoria vida de Frank y April, cargada de frustración, de odio y agresividad, parece sustentarse sobre una relación narcisista en la que cada uno necesita al otro para sostener su propia imagen, su propia autoestima. La insatisfacción de cada uno recae sobre el otro. April no está casada con el hombre más interesante, ni siquiera con un hombre. Ella no es la artista que alimentaba sus sueños. Frank no está casada con una mujer que le adora y le admira. Todo es un melodrama. Las palabras como piedras arrojadas en todas direcciones rompen los fantasmas narcisistas de ambos y solo queda el odio y la frustración proyectada en el otro que rebota sobre cada uno, haciéndoles culpables y realimentando el odio, quizás, la locura.